Amigas y amigos, qué gusto verlos. Qué gusto saber que usted es parte de este canal. En este episodio vamos a hablar de el Seguro Social y el Medicare, que se están quedando sin fondos antes de tiempo. Bienvenidos. El alza de los casos por el COVID-19 ha provocado que los hospitales se queden sin suministro de oxígeno y ha obligado a los centros de salud a requerir más respiradores artificiales. En Oklahoma, un hospital llamó recientemente al número de emergencias 911. Increíble, debido a que necesitaban una transferencia de emergencia para un paciente que requería oxígeno de alto flujo y solo tenían suministro para unas cuantas horas. El hospital recibió un cargamento horas más tarde, pero la experiencia representó una señal de alerta para los otros hospitales. La escasez de oxígeno es otra señal del impacto que ha tenido el nuevo repunte de casos de COVID-19 en la red de hospitales del país. Estados como Florida, Oregon, Hawaii, Mississippi y Louisiana ya han impuesto máximos históricos de hospitalización por COVID-19 y muchos hospitales apenas tienen personal o camas de cuidados intensivos suficientes. Ahora, no todo es malo. También hay buenas noticias. El país promedia 155 mil nuevas infecciones diarias, pero la tendencia se ha desacelerado drásticamente en comparación con principios del mes de agosto. Florida, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi reportaron un ligero declive de casos en las últimas dos semanas. Florida ha registrado una caída de hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos días, al igual que hospitales en Springfield, Missouri, uno de los primeros epicentros del repunte impulsado por la variante Dell. Las cifras de vacunación también van en aumento y el coordinador en materia de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Cienz, lo atribuye a los requerimientos de inoculación que han implementado en varias partes del país, incluyendo restaurantes, centros de trabajo, arenas deportivas y escuelas. Pasando a otra noticia. El Seguro Social tendrá que recortar los beneficios para 2034. Jubílese pronto. Si el Congreso no hace nada para abordar el déficit de fondos a largo plazo del programa, según un reporte anual publicado por los fideicomisos del Seguro Social y el Medicare. Suscríbase a este canal. Aquí le informamos con la verdad. Eso es un año antes de lo informado el año pasado. Para entonces, los fondos fiduciarios combinados para el Seguro Social se habrán agotado y solo podrán pagar el 78% de los beneficios promedios a los jubilados y beneficiarios discapacitados. Por otra parte, para fines de 2020, alrededor de 65 millones de personas recibirán beneficios del Seguro Social y casi 63 millones estaban cubiertos por Medicare. Los fideicomisarios instaron a los legisladores a actuar pronto para abordar el déficit a largo plazo. Pero el Congreso lleva mucho tiempo tratando de dar solvencia a los fondos fiduciarios. Mientras tanto, los legisladores podrían aumentar los impuestos sobre la nómina, reducir los beneficios o promulgar una combinación de ambas medidas. Recordemos que el presidente Joe Biden hizo campaña para expandir los beneficios del Seguro Social, pero su plan económico hasta ahora ha dejado intacto el programa de estos beneficios. Sin embargo, el Seguro Social ha sufrido cambios. Biden despidió al comisionado del Seguro Social, Andrew Saul, a principios de este verano, después de que Saul se negara a presentar su renuncia, como había solicitado el presidente. Si no te vas, te despido. La Casa Blanca alegó que Saul, designado por Donald Trump, socavó los beneficios por discapacidad del Seguro Social. Por este hecho, los republicanos criticaron la medida, argumentando que Saul tenía apoyo bipartidista. En otras noticias, los precios de las viviendas en Estados Unidos tuvieron un alza récord en junio, en vista que los compradores compitieron por una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles. Recuerde esto, mientras más demanda hay, los precios suben. Particularmente en Dallas, las viviendas están sobrevaloradas hasta un 32%, según un estudio reciente. Entonces, no es buen tiempo para comprar casa. Ahora, el índice de precios de las viviendas de 20 ciudades subió 19.1% en junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mayor aumento de los registros que se retoman en el año 2000. Las ganancias anuales de los precios en junio fueron más altas en las 20 ciudades analizadas que en mayo. Por este motivo, los precios están ahora en máximos históricos en 19 de las 20 ciudades, con excepción de Chicago. También la pandemia del COVID-19 hizo que muchos estadounidenses trabajen desde la casa, lo que los ha llevado a buscar viviendas en áreas suburbanas que brinden más espacio y no estén tan congestionadas como los apartamentos de las grandes ciudades. Entonces, es buen tiempo para vender, pero mal tiempo para comprar. Usted, si quiere obtener el sueño americano de tener su casa propia, podría esperar un tiempo hasta que el mercado se estabilice. Sin embargo, si usted quiere vender su casa, este es el momento de hacerlo. Lo que pasa es que va a ganar un buen capital y va a tener un dinero para inversiones. Vendiendo una casa, puede comprar dos más y ponerlas a trabajar y tener lo que se llama un ingreso pasivo. Todo esto, usted lo puede aprender en este canal. Por favor, suscríbase al mismo, dele un me gusta a este video y comparta. Si usted se suscribe a este canal, nosotros vamos a poder seguir trabajando por usted y seguir presentando estos videos. Recuerde, si usted quiere iniciar su propio negocio, aquí tenemos el libro de cómo iniciar su negocio en Estados Unidos. Y también, si quiere aprender a hacer impuestos, tenemos toda la gama de libros para que usted se pueda convertir en un profesional, en preparador de impuestos y empezar su propio negocio a partir de enero mientras estudia. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.